Hola que tal mis amigos, bienvenidos al canal, esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Bueno, estamos prácticamente a punto de asistir a la conclusión de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Estamos en la penúltima jornada exactamente y hoy tendremos la participación de la velocista santiaguera Omara Durán Elías, quien va a presentarse en la final de los 200 metros planos categoría T12 para tratar de conseguir su tercera medalla dorada en esta cita paralímpica con sede en Tokio. Realmente de concretar esta presea, para lo cual hay razones firmes para pensar que puede en realidad conquistar este preciado metal, pues sería una verdadera proeza, una hazaña que encumbraría aún más a nuestra compatriota en el Olimpo, donde están los dioses del movimiento paralímpico a nivel mundial. Llegaría a tres preseas en esta edición, pero sumaría un total de ocho en tres participaciones en Juegos Paralímpicos. Reitero, ocho medallas doradas es el botín que podría sumar Omara Durán de concretar su triunfo en la final que se va a disputar hoy, la final de los 200 metros lisos categoría T12, que está programada para las 6.39 minutos aproximadamente de la mañana de hoy. Al momento de iniciar esta emisión, pues todavía nos restan algunas horas para tener el resultado de esta carrera de Omara Durán. De todas formas, en esta emisión, por supuesto, incluiremos el resultado de esta carrera. Omara viene, por tanto, a cerrar hoy la actuación cubana. Es la última presencia cubana en el escenario de competencia de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Mañana van a cerrar las actuaciones de estos juegos, pero no habrá participación cubana. Tendremos en la jornada de mañana el voleibol sentado. También estará el baloncesto sobre silla de ruedas. Tendremos el tiro. Tendremos, además, el badminton, así como algunas, es decir, el maratón, la carrera de maratón, que siempre cierra, ustedes conocen estas citas multideportivas. Será la maratón en diferentes categorías. T-54, T-12, T-46 y T-12, tanto en el sector baronil como en el sector femenino. De modo que este es el programa para mañana, la última fecha de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde no tendremos presencia cubana. Por tanto, hoy, Omara se encargará de poner el broche final a la actuación de nuestra delegación. En estos momentos, Cuba suma cinco medallas. Tres de oro, una de plata y una de bronce. Les voy a recordar quienes han sido los paraatletas cubanos que han conquistado preseas, que han subido al podio de premiación en estos Juegos Paralímpicos. En cuanto a medallas de oro, las tres que tiene Cuba, una conquistada por el saltador de longitud, categoría T-47, Robiel, Yanquiel, Sol, Cervantes. Las otras dos, capturadas por Omara Durán Elías. Una en la distancia de 100 metros planos, categoría T-12, y la otra en esa propia categoría, en la distancia de 400 metros planos. La medalla de plata la conquistó Lenier Sabón Pineda, en el salto de longitud, categoría T-12. Y finalmente, la medalla de bronce, se la adjudicó Leonardo Díaz Aldana, en lanzamiento del disco Baronil, categoría F-56. De modo que esta es la cosecha cubana que podría incrementarse. Hay razones para pensar que sí. Con el triunfo de Omar Durán, en esta carrera de 200 metros planos, que llevaría la cosecha cubana a un total de cuatro pereceas doradas. Una de plata y una de bronce, en esta edición de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En cuanto a la carrera que va a disputar Omara en la fecha de hoy, para bajar las cortinas de la actuación cubana, pues van a estar en la pista, junto a Omar Durán, buscando el triunfo en esta carrera de 200 metros planos. La rusa, Anna Kulinich Sorokina. La rusa tiene como su mejor marca en la presente temporada, 25.38 segundos. La ucraniana Oksana Voturchuk, que tiene su mejor marca personal fijada en esta temporada, en 24.85 segundos. Así como la venezolana Paola Pérez López, que tiene como mejor marca personal 25.32. Esta marca de 25.32 es el mejor resultado en la temporada, detrás del que ha conseguido nuestra representante, Omar Durán, que tiene como su mejor marca de la temporada, 23.40 segundos. Además, como ya les he comentado en emisión anterior, Omar Durán ostenta tanto el récord mundial como el récord paralímpico en esta distancia. El récord mundial lo estableció en Doha el 25 de octubre de 2015. En tanto, el récord paralímpico lo estableció en Río de Janeiro el 12 de septiembre de 2016. Pues no hay dudas que Omar Durán sale como la gran favorita para conquistar esta que sería su tercera medalla dorada en estos Juegos Paralímpicos. Mis amigos, este es el preámbulo que podemos hacer antes de incluir en esta emisión el resultado final de esta carrera de 200 metros planos, donde estará Omar Durán para cerrar, seguramente con broche de oro, esta actuación cubana en la presente edición de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Iremos entonces a una breve pausa para ya compartir con ustedes el resultado de esta carrera. Mis amigos, pues aquí tenemos la gran noticia. La santiaguera Omara Durán logró la medalla de oro en la final de los 200 metros planos T12 en la presente edición de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. La tercera precia dorada que conquista en esta cita la estelar velocista paralímpica cubana y al mismo tiempo la octava que suma en su expediente personal. Un resultado brillante que no solamente es el oro que conquistó, sino que además lo hizo estableciendo un nuevo récord mundial. Rompió su propio récord y estableció una nueva cota universal con tiempo de 23.02 segundos. Impresionante, realmente impresionante el desempeño de esta leyenda paralímpica en la presente edición de los Juegos de Tokio 2020. Era la información que estábamos esperando que ahora compartimos felizmente con ustedes. El resultado final en cuanto a medallas para Cuba, pues un total de cuatro medallas de oro, tres de ellas conquistadas por Omara Durán, una medalla de plata y una medalla de bronce. Es el resultado final alcanzado por nuestra delegación. Un desempeño realmente muy destacado en esta cita paralímpica, sobre todo el protagonismo de esta leyenda viviente del atletismo paralímpico que es nuestra compatriota Omara Durán Elías. Y bien mis amigos, así llega a su final la actuación cubana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Tras este resultado anexado a esta emisión de nuestro canal, vamos a poner punto final a la emisión de hoy y al mismo tiempo a la cobertura que hemos hecho de estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Gracias por la amable sintonía. Los espero siempre en el canal. Les recuerdo que esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Gracias y hasta la próxima.